Sus cálculos dieron fruto y el emperador francés Napoleón III declaró la guerra a Prusia. Como había anticipado Bismarck, Francia se había convertido en el país agresor. Bismarck sabía que podía contar con el apoyo armado de los estados alemanes del sur. La guerra reunió a todos los alemanes bajo la misma bandera. Soldados de todas las partes de Alemania combatían juntos para lograr la victoria. El ejército francés fue derrotado en la batalla de Sedán el 1 de septiembre de 1870. Napoleón III fue hecho prisionero y conducido a Slob-Villes Hall en Kassel. Tras su reunión con Napoleón III, Bismarck le escribió a su mujer Johanna. Nuestra conversación fue difícil, puesto que yo no quería tocar asuntos que sabía eran dolorosos para alguien a quien la mano de Dios había humillado tanto. Lo que hemos conseguido es un logro histórico. Una victoria por la que debemos dar humildemente gracias a Dios. En la batalla de Sedán se produjeron 25.000 muertos y heridos. La guerra alimentó el odio entre los dos países, hasta tal extremo que Alemania y Francia seguirían siendo enemigos durante décadas. En las negociaciones de paz, Francia perdió Alsacia y parte de Lorena. Y tuvo que pagar una indemnización de 5.000 millones de francos oro. Tras la guerra con Francia, empezaron las negociaciones con los estados alemanes del sur. Por fin, se hacía realidad la visión de Bismarck de una Alemania unificada. El rey Luis II de Baviera se mostró escéptico, pero dispuesto a venderse. Cuando Bismarck le ofreció una buena suma procedente del dinero confiscado a la familia Hülfen, el rey cedió y vendió el estado soberano de Baviera a los prusianos. El 18 de enero de 1871, nació el segundo imperio alemán en la galería de los espejos del Palacio de Versalles. Y Guillermo I fue proclamado kaiser de Alemania. Dos meses más tarde, Otto von Bismarck alcanzó la cima de su poder y fue nombrado primer canciller imperial de Alemania.